Ya tengo listas las dos, para cuando yo te muera He compagado una banda, y un entierro de primera Toque en la barca de Guayas también, un puño de tierra Lo que pasó en este mundo, los malos recuerdos que da ¡No más que eso no va! Ya muerto voy a llevarme, jamás un puño de tierra En el patio de mi pueblo, hay una tumba vacía Esperando a que yo muera, será cuando Dios decida Mientras tanto yo le sigo, dándole gusto a la vida ¡Otra vez el grito de todos los borrachos! Dicen que cuando como mexicanos nos ponemos unas pelas, otro día siempre decimos ¡Digoso!